En la comunidad Los Arados, municipio de Mozonte, Nueva Segovia, aún llueve, aseguran los habitantes quienes reportan destrucción de puentes y crecidas de ríos. Como amanece hoy el río, con bastante caudal, anoche fue una lluvia intensa, siguen las lluvias aquí, en esta comunidad, en este municipio, continúan, hemos pasado los dos huracanes, hemos tenido afectaciones, tanto en la producción, como en los daños de los caminos, en los deslaves de las montañas. La cordillera de Ipilto y Jalapa sigue siendo mención de agua, las nubes están completamente cargadas, probablemente esté lloviendo por la tarde. Esto es causa, hermanos, tal vez tomamos un poco de conciencia de las despales, de las quemas, ya la naturaleza está cansada, pues tal vez esto nos hace recapacitar, mis hermanos. Hoy así amanece el río, no hay pase, en ningún lado, solo tenemos un puente nada más, que es el que por ahí nos estamos pasando, pues hasta ahorita. Gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas, hasta la vez. Los trabajadores lamentaron que sus cultivos se hayan perdido y a la vez solicitaron medicinas. Aquí en la comunidad los hará más de 150 casas, de una u otra forma fuimos afectados por estos dos huracanes. Pasó en este caso el huracán Eta y ahora el Iyota, que ahora que acaba de pasar. Durante que se vino esto, teníamos esperanza de salir adelante con eso, pero ahora con estos dos, en no menos que pasaron, hay muchas afectaciones en varios casos. Y el caso de nosotros, pues porque mi compañero sembró tres arrobas de frijoles y esas están perdidas, porque todas se pudrieron y esa era la única esperanza. La situación es que durante todo esto pueden venir muchas enfermedades, como estamos pasando ahorita, la epidemia. Y necesitamos también medicinas que nos ayuden, porque el agua, estamos agarrando ahorita de agua desquebrada, y eso también trae muchas enfermedades. Y exclusivamente que yo tengo un niño, pues que es crónico a eso, parece neumonía, y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso también necesitamos, pues, ese medicamento, pues, para que, porque hay muchas enfermedades ahora. Tenían la esperanza de sacar bastantes frijoles, pero estos dos huracanes han afectado mucho. Este, y ahorita, ya como ella decía, el río está siendo afectado. Uno también, porque se están viniendo derrumbe, ahorita el agua está puro lodo. Una causa son los despales, porque ha habido muchos despales, y pues ahora estamos sufriendo las consecuencias. Para Noticias 12, Castalia Zapata.